¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Esto es Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Hoy toca un vídeo de química. Vamos a clasificar a las diferentes tipos de reacciones en química inorgánica. Tenemos varios ejemplos. Una reacción química también se conoce como ecuación química. ¿Por qué se distingue? Porque en medio de esa ecuación o fórmula hay una flecha. Lo que está a la izquierda de la flecha se llaman los reactivos o reactantes. Y lo que está a la derecha de la flecha son los resultados o productos. Y vamos a comenzar. Usaremos este formulario. Este es el formulario de Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Y hay varios tipos de reacciones. Se dicen de síntesis, descomposición, sustitución, simple, doble, combustión, neutralización. Esas son las más importantes. Empezamos con el ejemplo número uno. Vamos a poner el nombre. Empezamos con el ejemplo número uno. Vamos a poner el nombre de la reacción en cada uno de estos ejercicios. Fíjate. Número uno. Tenemos este componente. Todos son componentes o compuestos. Aquí está la flecha. A la izquierda hay una fórmula. Una fórmula. Y a la derecha hay dos fórmulas. ¿Cómo sabemos que hay varias fórmulas? O compuestos. Porque están separados siempre por un signo de más. Aquí hay uno a la izquierda y salen dos. Lo que está a la derecha de la flecha sale. Entonces, si aquí hay uno y salen dos, pues de uno se produjeron dos. ¿Qué significa? Que se descompuso este. Se seccionó. Entonces, así se llama. Reacción de descomposición. Porque una fórmula se descompuso en dos o más. Ejemplo número dos. Chécate. Aquí en los reactivos tenemos magnesio y nitrógeno. Magnesio más nitrógeno. Es decir, dos fórmulas. Y después de la flecha hay una sola. Todo esto es una sola fórmula compuesto porque no tiene signos de más. Es decir, está todo junto. ¿Qué quiere decir? Que de dos salió una. Cuando se reduce, cuando varios te producen menos, se llama reacción de síntesis. Vamos al ejemplo número tres. En el ejemplo número tres, tenemos acá. La flecha a la izquierda, dos reactivos. Este más el oxígeno. Son dos. Y a la derecha salen los mismos dos. Este, que se llama dióxido de carbono, más el agua. H2O. Pero, entonces, en el formulario viene que puede ser de sustitución. Pero, básicamente, hay que observar muy bien. Siempre que aquí tengas, como lo estás viendo en el formulario, carbono, hidrógeno y oxígeno, y tu respuesta siempre sean dióxido de carbono más agua, siempre que a la derecha, siempre que tengas dióxido de carbono y agua, estás viendo que eso se llama reacción de combustión. En el ejemplo número cuatro, tenemos la flecha. A la izquierda solamente hay un reactivo, el agua. Es una fórmula. Y si te das cuenta, a la derecha hay varias sumas. Hay uno, dos y tres productos, hidrógeno más oxígeno. Y el triangulito en química significa calor. ¿Cómo se llama? Pues, el agua se descompuso. De uno salieron más de uno. Uno, dos y tres. Es como el ejemplo número uno. El agua se descompuso. Se llama... Reacción de descomposición. Porque el agua se descompuso en hidrógeno, más oxígeno, más calor. Vamos al ejemplo siguiente. Tenemos ejemplos cinco, seis y siete. Un poco más avanzados. Fíjate, acá tenemos a la izquierda de la flecha. Cadmio es un compuesto. Es el primero. Y este, no importa el nombre, es un segundo compuesto. Tenemos dos. Y a la derecha se produjeron uno más otro. Entonces, tenemos la misma cantidad. No es combustión, como el anterior. No tienes dióxido de carbono y agua. Pero fíjate, aquí el cadmio estaba solo. Y ahora el cadmio está con el cloro. Con el cloro estaba el hidrógeno. Y ahora el hidrógeno está solo. Es decir, fíjate, el cloro se juntó con el cadmio. No importan los numeritos ahí que estás viendo ahí en bajo, en color azul. El cloro se juntó con el cadmio. Aquí está. Y ahora se quedó solo el hidrógeno. Con un numerito que no nos interesa. Entonces, cuando hayan hecho intercambio de pareja, el cloro dejó al hidrógeno y se vino con el cadmio. Fue un intercambio de pareja. Entonces, eso en el formulario se llama sustitución simple. Hay quienes a la sustitución le dicen desplazamiento. Bueno, aquí sería desplazamiento simple y aquí desplazamiento doble. Es lo mismo. Y terminaremos con el ejemplo número 7. Hacemos el conteo. Chécate, aquí tenemos un componente. El primero más el segundo. Y eso da como resultado a la derecha de la flecha un primer componente y un segundo componente, que es el agua. No nos interesan los numeritos o si la fórmula es muy chica o muy grande. Tenemos dos a la izquierda y dos a la derecha. Pero fíjate, hay que observar muy bien. Siempre que uno acá al principio tenga H, todo lo que empiece con H en química se dice que es ácido, menos el agua. Todo lo que empiece con H es ácido. Y todo lo que termine en OH se dice que es una base. Ácido y base, estás viendo en el formulario, que se llama una reacción de neutralización. Entonces, para el ejemplo 7, neutralización es el nombre de la reacción. Y además, siempre que tengas ácido con H y OH que es base, un resultado será el agua. Entonces, esas se llaman de neutralización. Y es así como hacemos ejemplos para identificar los tipos de reacciones en Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Saludos desde México.